¿Conoces mi historia? ¿Qué sabes de mí? ¿Crees que soy feliz por solo sonreír? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy perdida? ¿Estoy huyendo de mí? Me lastimo, me ahogo, no respiro, sácame de aquí Tras la cámara, aún sonriendo Gritando en silencio, llorando, callada, abrazando mi almohada Pensando desde el quinto piso mi fin, sin poder dormir Mamá, no quiero comer, rápido me llené Quiero romper el espejo porque odio mi reflejo Ella más que nadie supo de mis marcas de guerra Y de que mi corazón se acelera Pero verás, no puedo decirle cómo me siento Por miedo a que nuestra amistad muera Tras la cámara, aún sonriendo Gritando en silencio, llorando, callada, abrazando mi almohada Pensando desde el quinto piso mi fin, sin poder dormir Estoy incompleta, conoces ese sentimiento Aunque grite mis palabras, se las llevará el viento Soy el disco rayado que piensa acabar con su sufrimiento Tantas personas me apoyan y aún me siento sola El vaso de lágrimas se comienza a desbordar Por perder a mi hilo o a los demás No sé si por eso será Podría enfriar mi corazón Pero aún tengo que dar sonrisas y amor Recuerdo cuando era pequeña Era feliz y no me daba cuenta Tras la cámara, aún sonriendo Gritando en silencio, llorando, callada, abrazando mi almohada Pensando desde el quinto piso mi fin Sin poder dormir Sin poder dormir